La playera de América a muerte 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 Patiño medio tiempo a una 16 Roberto Hernández tiene el sueño de una final Medio tiempo a una 44 El equipo sintió el traje Diego Alonso medio tiempo a una 35 Henry Martín no se considera el héroe de América Medio tiempo a una 32 Gudio medio tiempo a una 34 Ante América pecamos a inocentes Pablo Barrera medio tiempo a una 35 El VAR ya está en su prueba Piloto medio tiempo a una 46 Siguiente América confirmó su presencia en la fase final de la Copa 1010 Tras derrotar 2-1 a Dorados de Sinaloa en la cancha del Estadio Azteca Con goles de Bruno Valdés Henry Martín y Cecilio Domínguez Quien volvió a anotar en la misma portería en la que marcó el gol del empate el sábado pasado ante los Pumas En 12 minutos las Águilas resolvieron el duelo ante el conjunto sinaloense Que al minuto 13 vio abajo en el marcador Henry bajó un pase largo con una recepción dirigida en tres cuartos de cancha Con el movimiento se quitó a su marca Se enfiló hacia el centro del área grande y de surda sacó un disparo que fue ayudado por el desvío de uno de los defensas Nada pudo hacer Gaspar Servio para evitar la caída de su marca Dorados no reaccionó y por momentos lucían apáticos sus jugadores al momento de tener la pelota Eso lo aprovecharon los locales para aumentar la ventaja en una pelota parada Y en un descuido de la saga rival que no pudo alejar el peligro El esférico, luego de pasar por varias piernas, le quedó muerto en el filo del área chica a Bruno Quien sin pensarlo metió un riflazo para poner el 2-0 punto fue hasta ese momento que los visitantes empezaron a jugar Se tiraron al frente con las comodidades que les dio el América Y cuando terminaba el primer tiempo el Bergo García hizo el 2-1 al minuto 34 Y dos minutos más tarde Luis Jerez estrelló un disparo al porte que habría significado el empate En la parte complementaria el trámite fue parecido Las águilas con más ganas que fútbol buscaron finiquitar el duelo Mientras que Dorados intentó sin éxito igualar el electrónico Y ya cuando el juego vivía sus últimos momentos, Cecilio, Domínguez, que ingresó de cambio Marcó el tercero de la noche para los americanistas, que salieron con su boleto sellado a los 16 agos de final de la Copa Más noticias en MSN Por fin Insaurralde debuta con América